Y yo le dije, no hay problema, están en alta definición en esta memoria externa. Y el académico me responde diciendo, esas son cosas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso no nos interesa. ¡Wow! Ahí mismo pensé, yo por años he tenido esta pequeña sospecha, esta teoría, que la razón por la cual la gente no está estudiando estos textos es porque los judíos, que son expertos en el hebreo, no les importa. Y los cristianos, que son expertos en el griego, solo se enfocan en el griego. No tienen un buen conocimiento del hebreo. Y este académico confirmó mi sospecha diciendo, ah, eso son cosas del Nuevo Testamento. Ahora, hay un documento que no estaba en el Internet. Quiero mostrarles este documento que nunca ha sido mostrado al público. Ok, muéstranos. Este documento es un nuevo descubrimiento. Y yo he sabido de esto ya por varios años, pero no tenía acceso a él. Y resulta que hay un manuscrito en Dublín, en una biblioteca en Dublín. Y aquí estamos a punto de verlo. Estamos a punto de ver el manuscrito. Aquí está. Ahora, el Esloan 273 es el capítulo 1 y se corta a la mitad del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. El resto del libro de Apocalipsis continúa aquí en el capítulo 2 en este manuscrito de Dublín. En hebreo. Y nadie había visto esto antes en público. Y nadie ha visto esto antes. Y yo lo había visto antes. Este es un manuscrito hebreo. Y repito, no sé si es original hebreo o traducido del griego. No he tenido tiempo de estudiarlo porque he estado buscando la pronunciación de Jehová. Pero lo interesante de esto es que lo llevé a un académico en Israel. Y él está supuesto a ser, él es, el experto más reconocido en el mundo de manuscritos hebreos en general. Y le dije, no hay registro de este manuscrito en ninguna de las bases de datos en Israel. Pero tengo en esta memoria externa sus fotos. Y quiero dárselas a usted. Contacté a la biblioteca en Dublín y les dije, hey, estoy buscando este manuscrito. Y dijeron, eso no existe. Oh, tú quieres decir este otro manuscrito. En otras palabras, yo tenía la referencia equivocada. Y ellos descubrieron, a través de mucha investigación, esta gente increíble en Dublín. Bien, descubrieron el número correcto de la referencia y me enviaron fotos. Compré las fotografías y se las llevé al académico en Israel y le pedí que si las podía catalogar. Para que todo el mundo las pueda ver. Yo no quiero mantener esto en secreto. Pues esto no ha sido digitalizado, no está en el internet. La gente que está viendo esto en su televisión lo están viendo por primera vez. Y bueno, y el académico en Israel me dice, voy a necesitar los archivos en alta definición para poder digitalizarlos. Y yo le dije, no hay problema, están en alta definición en esta memoria externa. Y el académico me responde diciendo, esas son cosas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso no nos interesa. ¡Wow! Ahí mismo pensé, yo por años he tenido esta pequeña sospecha, esta teoría, que la razón por la cual la gente no está estudiando estos textos es porque los judíos, que son expertos en el hebreo, no les importa. Y los cristianos, que son expertos en el griego, solo se enfocan en el griego. Así es, tienes la razón. Y este académico confirmó mi sospecha diciendo, ah, eso son cosas del Nuevo Testamento, esto son solo cosas cristianas. ¡Hombre, ¿de qué estás hablando? Este es un documento hebreo que nadie conoce, yo quiero que el mundo lo conozca. Y la manera de darlo a conocer es catalogándolo para que cualquier académico lo pueda encontrar. Y él no lo quiso hacer. Entonces eso me confirma que ya no es una teoría. De hecho, tenemos una palabra en hebreo para esto, cuando algo se cae entre las sillas. Se refiere a cuando algo pasa desapercibido o no se le pone atención porque es interdisciplinario. Y tienes a los expertos hebreos y a los expertos del Nuevo Testamento, que son gente diferente, con intereses diferentes, que no están interesados en la misma cosa. Pero esto debería ser importante. Mira, obtuve un manuscrito de la Universidad de Cambridge. Este fue un manuscrito muy difícil de obtener porque no estaba digitalizado. Y querían 750 dólares por las fotos y lo pagué. Le conseguí las fotos y después de una hora de estudiarlo, te digo con 100% de seguridad, que fue traducido del griego y que no posee ningún valor como un texto hebreo. Porque era una traducción directa del griego, no era como estos otros ejemplos. Entonces, ¿será que boté 750 dólares? De ninguna manera. Mira, ahora sé que ese manuscrito es irrelevante y ahora tengo con qué comparar otros manuscritos. Ahora sé cómo se ve una traducción del griego o una mala traducción del griego. Ah, fue una investigación importante. Hay veces en la investigación el camino no te lleva a ningún lado, pero eso es importante también. ¿Sabes cuando tú, cuando... Y eso a veces sale caro. Sí, sale caro también. Bueno, me recuerda al túnel de Siloé, el túnel de Ezequías en Jerusalén. Es un túnel de agua antiguo que cavaron para poder traer agua a la ciudad de Jerusalén durante el asedio asirio. Y es mencionado en Isaías y también en Reyes. Lo que hicieron fue cavar de los dos extremos, tiene forma de ese y se encontraron en el medio. Y mientras caminas el túnel, puedes ver lo que los arqueólogos llaman comienzos falsos. Excavan, van en una dirección determinada, se dan cuenta que es equivocada, se regresan y excavan en caliza sólida, con herramientas de hierro. Entonces, es como un comienzo en falso y te das cuenta que esa no es la dirección que debes tomar. Entonces, retrocedes un poco y tomas otra dirección y hay muchos de estos comienzos falsos. Pero sin ellos, nunca hubieran encontrado el camino. Entonces, a la conclusión que he llegado después de varios años de estudio, es que el encontrar que la respuesta sea no, no es algo malo. La respuesta no siempre tiene que ser sí. No necesito que todo manuscrito que encuentre sea el más importante del mundo. Yo solo quiero saber la verdad. Y cualquiera que sea la verdad, yo sé que me hará libre. ¿Me puedes dar un amén, Michael? Amén, amén. La verdad te hará libre.